Es un honor representar una ciudadanía sumamente subrepresentada y profundamente desigual. También la posibilidad de poner la agenda pública del Departamento de Antioquia con respuesta presupuestal a temas de altísimo interés que muchas veces han estado invisibilizados. Hacer control político para que esas ciudadanías se sientan representadas a través de miembros. Mis cuatro pilares son la crisis climática y ecológica. El cambio climático tiene que estar permanentemente en la agenda pública del Departamento de Antioquia. La deforestación es sin ningún lugar a dudas el programa ambiental más grave que tenemos y tenemos que enfrentarlo desde la institucionalidad. La lucha frontal contra la corrupción, desde dos aspectos fundamentales. Las obras inconclusas, más de 290 que se han robado en Antioquia y el programa de alimentación escolar. Hace que sumarle el acceso a las oportunidades con educación superior, de pertenencia y con educación rural. Cuando era niño me volví ciclista porque estaba retragado de una ciclística. Los ecosistemas estratégicos, los páramos, me parecen despampanantos, las costas antiqueñas. Los ríos, muy especialmente los de Mutatá y los de San Rafael. Antioquia es muy bello, pero su riqueza hídrica es espectacular. Tenemos una casa muy bella, Dios y la vida nos ha dado la oportunidad de convivir en un departamento biodiverso. Generar esa conciencia en todos los antioqueños y las antioqueñas, de conservar esta riqueza tan grande que tenemos, de cuidar esta casa que nos ha dado la existencia. Ojalá todos los antioqueños entendieran, el bello lugar al que pertenecemos.